Hola chicos, muy buenas, bueno pues vamos a un poco a explicar un poco el tradeo, el tradeo de jugadores Este año lo mismo que el año pasado con los jugadores que podemos tradear bien, uno de ellos sería Ramirez Ramirez ahora mismo lo está comprando la gente en 16k, 16.000 monedas, MSD ¿Qué es lo que pasa con este jugador? Que este jugador para sacarle beneficio hay que ponerle aquí 13 o 14.000 Precio máximo de puja, 13.000 o 14.000 Se le pone 14.000 y se busca Bueno, vamos a poner aquí A, B, Brasil Que es Ramirez, y se busca Es decir, hay que buscar un Ramirez en 14.000, mira este nos viene en 12.000 Tenemos que pujar por él No llega a 16k, no podemos llegar No podemos llegar porque luego nosotros le vamos a poner ese precio A mutirá, a mutirá 14.500, 15 Que haya mil monedas de margen Ese es el truco que... bueno, el truco El truco que sí, el truco que hay para... jugadores Lo está comprando la gente en 16... En 16.000 monedas Mira, ¿ves? Este pujamos por él, pujamos por él, pues hasta 14, 15 Máximo, no pujar más Si vemos que va a pujar más, va a pujar otro y otro y otro Y no se va de las manos, vamos a perder tiempo y dinero Bien, con otro jugador con el que podemos tradear Es Paulinho Paulinho, también brasileño Vamos a ver Paulinho, que está en torno a los... En torno a ese precio más o menos Entre 10 y 15 Pues aquí, por lo mismo Se está comprando en 12, 13 Pues intentas comprarlo Como mínimo, mil monedas Como mínimo Mil más baratos Para luego, nosotros, añadirle esas mil de beneficios Que luego entre puja y puja Ahí es lo que nos vamos a llevar el beneficio Que no lo vendemos Lo volvemos a poner Que no lo vendemos Lo volvemos a poner Que seguro que se vende Y nada Otro jugador Otro jugador Que sería También Hemos dicho Paulinho Otro jugador Que también Sería bueno Para tradear Estamos hablando De centrocampista Otro jugador Bueno para tradear Es Fellini Es Fe Fellini Fellini Aquí lo tenemos Otro para tradear Este Lo ha empujado A 17 Este jugador Se lo llevarán Sobre 17 y medio 18 18 y poco Con este jugador Hay que siempre encontrarlo Mil, mil, quinientas Monedas Menos Para nosotros Añadirle ese Fellini Otro que podemos También tradear Con él Es Sissoko Este Vale menos Pero A la gente le gusta A Sissoko Es un jugador Muy rápido Muy hábil Y Le gusta Le gusta Bastante A la gente Luego Con otro Jugador Que vamos Que podemos Tradear También Está Tio T Que es Tio T Este es muy bueno Y este año Y este año Este año Se ha superado Siempre De lo que De lo que Este Pujando La gente De 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 sus pujas Hay que Hay que Ponerle Una puja Máxima Le ponemos Una puja Máxima De lo que De lo que Se esté vendiendo Cuando Alguno Alguno Está pujando Y se lo lleva Supone En diez mil Cuando se lo ha llevado En diez mil Es porque Está algo Más barato Y si lo Encontramos En ocho y medio En nueve Pues tenemos Esas mil De margen Mil Mil Quinientas Dos mil Y de ahí Para arriba Otro jugador Sería Hemos dicho Tio T El otro Sería Seseñón Seseñón También Sería muy bueno Por lo menos El año pasado Era Era De lo mejorcito Pues Este año Seseñón Lleva la misma pinta Con este FIFA 14 Que necesita Sobre todo Jugadores Fuertes Fuertes Y rápidos Este sería Uno de ellos Este Tiene Precio Compra Ahora Seis mil Mira Actualizado Mira este Se ha vendido En tres mil Vale Pues entonces Nosotros ahora Escogemos Y le ponemos Dos mil Dos mil Cuatrocientas De puja máxima Pues entonces Nos van a salir Todos de dos mil Cuatrocientas Para atrás Entonces vamos a pujar Nunca vamos a llegar A tres mil Por si Porque si lo ponemos En tres mil O lo vamos a poner En dos mil Ochocientas O en dos mil Novecientas No le vamos a sacar Nada de beneficio Hay que siempre El beneficio Que creamos Que le vamos a sacar Ese es con el margen Que es Con el margen De De puja máxima Que hay que ponerle Bien Otro jugador Otro jugador Sería Valencia Son mis favoritos Sería Valencia El otro jugador Es del Manchester United Valencia Manchester United También jugador Un Un medio Un jugador Rápido Jugador que vale Para Para el tradeo A la gente le gusta Bueno Tengo Tengo alguno más Por ahí Tengo Tengo Artarabat Tarbat Tarbat Artarbat Armarroquí Buah Este marroquí El año pasado Eran cinco Cinco estrellas Este año Ha cambiado De equipo Y Y no sé Y no sé Si es cinco estrellas Porque no No lo tengo mirado Pero que sí Una pintaca Tiene Espectacular Este va a estar En torno Sobre cinco O seis Pues siempre Hay que Buscarlo Empuja Máxima Y nunca Precipitarnos Luego El otro Que me queda Es Dembélé El otro jugador Que también Va a dar De qué hablar Este año También Y entre Todos ellos Pues siempre Siempre habrá Má Un Coutinho Siempre hay que Tradear con jugadores Que Que no pasen De dieciocho Diecinueve K Dieciocho Diecinueve mil monedas Si no ya Nos estamos arriesgando A que Nos pueda Suceder Cualquier cosa Sería entre Seis Y quince mil monedas Para Estar Jugando Y por si perdemos Pues bueno Si perdemos Por algún error Por lo que sea Porque haya bajado Ese jugador Haya subido Pero Má o menos Los jugadores Que os he dicho Ramírez Paulinho Fellini Seseñón Tioté Valencia Tarback Dembele Y Sissoko Son los jugadores De la premia Es que más Los va a comprar La gente Más se va a pujar Y ahí podemos Nosotros Pegar un tirón Bueno Bueno Chicos Pues esto era Lo que os quería decir Un poco Tema de tradeo Y nada Y suscribiros Y comentadme Y Que los comentarios Me valdrán mucho Y Seguro que Que los leeré Y Si puedo contestaros Os contestaré Bueno Pues nada Hasta luego Chicos Adiós